contentismo y recontento porque claro es mi primera mundial en argentina todos los mundiales yo lo vivía allá a europa francia y bueno la diferencia francia y julio julio agosto hace calor allá entonces voló pasar afuera linda y hermoso acá invierno me lo que el más hermoso acá es que hay un como decir una atmósfera que no es lo mismo que a europa sinceramente no me lo mismo la conste se siente que acá el fútbol se vive mucho más en el tamaño del corazón de la gente bueno en su caso tiene varios mundiales aquí en argentina sí todos pero este es especial porque su selección final por primera vez bueno como croacia no hace tanto porque antes era yugoslavia y eso no me importaba mucho ahora sí como croacia así me importa si le tenía fe pero tenía más fe a argentina como estaba en el mismo grupo me hablaron mucho sí pero y ahí después que todos ya estaban a favor mío cuando argentina ya se quedó eliminado 2 a 0 sí a los opos que 2 a 0 porque 1 a 0 podemos ganar y 2 a 0 esto más tranquila por todo el partido yo yo lo dije esta mañana 2 a 1 la verdad que la croacia es una muy buena equipa también y vamos a luchar como se dice voy a tener miedo pero que no tengo un tris cardíaco acá que el corazón puede ellos ya tienen un mundial así que este nosotros somos novatos pero yo veo que es un equipo que juega con qué sé yo con fuerza con ganas también para ellos es nuevo eso si son campeones la verdad que yo voy a viajar entonces normalmente si yo tendría que estar al bolsona y lo voy a ver festejar allá con amigos con la familia con la familia